Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida Ni miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos Y todo menos del tiempo nos escurre entre los dedos Hablemos para no oírnos, bebamos para no vernos Y hablando pasan los días que nos queda para irnos Y al mundo de tu olvido, tu al redil de seis puntos Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida Me culpas de las alturas que ves desde tus zapatos Los días empiezan a perder tiempo, aunque estén de nuestro lado Y hablas para no oírme, y bebés para no verme El gallo y río y bebo, no doy tregua ni consuelo. Adiós, amargados, muro que nos cana pide el fuego. La granidad, dulzura, la vida. La granidad, dulzura, la vida. La granidad, dulzura, la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.